Dicen que estamos arrinconados y qué rincones más bonitos tenemos. Dicen que estamos lejos y qué cerca nos sentimos. Pero lo que tampoco saben es lo que realmente tenemos. Nos nutrimos de las distintas culturas que nos rodean y nos abrazan. Que las conexiones llegan hasta el rincón más recóndito de nuestra comarca y de nuestras casas. Y que las nuevas generaciones escriben un presente firme con vistas a un futuro maravilloso. Hablamos de un lugar donde el aire que se respira te alarga la vida. Un lugar donde sus aromas y sabores te llevan lejos sin salir de casa. Un lugar donde parar, coger aire y poder disfrutar de lo que de verdad importa. Un lugar habitado por gente sabia, cálida y hospitalaria. Gente que nada a contracorriente y lucha por lo que realmente quiere. Hablamos de un rincón donde la juventud hereda la experiencia de sus mayores. Con la frescura y el atrevimiento de una nueva generación. Un lugar donde la tierra y la naturaleza se respetan. Donde crecen de la mano y se disfrutan como en ningún otro sitio. Hablamos de un lugar vivo, con historias más que propias. Historias de pasado, de presente y de futuro. Y es que se dicen tantas cosas de este lugar, de este rincón, que las tienes que vivir por ti mismo. Ven y quédate en el rincón de Ademuz.